Pero vamos a cambiar de tema con nuestra gente de Nueva York porque desafortunadamente Elsa sigue avanzando y dejando su huella en varias ciudades. De hecho, en el estado de Nueva York, muchas partes de la ciudad, Ana, quedaron inundados por estas fuertes lluvias y las imágenes fueron tomadas cerca de la calle 157. Ayer, Ana, yo veía las redes sociales y realmente ver las imágenes del metro como se inundaba era muy fuerte. Mira esto, qué miedo. Mira esto, justamente estás diciendo lo de los metros. Así que hay que tener cuidado y obviamente a la gente que anda siempre corriendo contra el tiempo, hay que salir un poquito más temprano porque me imagino que el tráfico estos días va a estar tenaz.